Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el template de Assassin's Creed Brotherhood Y nos habíamos quedado en que estábamos haciendo unas misiones que no me acuerdo ahorita, no sabes que ya estoy otro día grabando Así que bueno, había dicho creo en el anterior video, me bajé del caballo Había dicho en el anterior video que iba a ser de la armadura de Romulo Vamos a hacer, intentar hacer la mayoría, aunque sean las 3, a ver si se puede Así que vamos a ir a esta que está cerca Y bueno, no sé, vamos a ver como nos va con esto Ya que la armadura de Romulo siempre son con acertijos y cosas Y no es difícil, pero... Oh mira, hay un cofre acá A ver Muy bien, vámonos Había un cofrecito ahí, de suerte lo agarré Me acuerdo que habían ladrones y que te agarraban así desprevenido y te empezaban a atacar Y cuando los matabas y los robabas había un montón de cosas, ¿no? Pero no me han agarrado hasta ahora, qué raro Pero bueno, muy bien, estamos bien, todo bien Me acuerdo, no sé si es que ya se habrán dado cuenta en algunos videos que se escucha un poco Lo que son, cómo se llama esto, los sonidos, ¿no? De los autos que pasan por acá Es lo único fregado Así que disculpen por eso Mi cuarto está más o menos justo así O sea, está metido en un callejón Y se escucha, pues, a veces claramente Lo de los autos y todo eso Así que tal vez por eso sí se debe de ver, ¿no? Escuchado en algún que otro video Bueno, así que vamos a empezar con este A ver, no me acuerdo mucho de cómo son Los de Romulo, ¿no? La armadura de Romulo, no me acuerdo mucho Ajá Has visto Qué ganzúa, ni ganzúa, ¿eh? Con la hoja oculta, ya está Muy bien Vamos a ver si la puedo hacer rapidito Así para hacer unas tres mínimo De la armadura Porque es necesario, bueno Ya que para conseguir la ¿Cómo se llama? La armadura, ¿no? Que compras Es, pues, bien complicada Sobre todo al momento de De comprar y todo eso El sexto día Asalta la antigua residencia del Papa Para encontrar el santuario de Romulo No pierdas más de un bloque de salud Chuta O sea No me puedo hacer Volpear para nada Muy bien Eh No sé por dónde tenemos que ir Creo que es por allá arriba No, después de hacer Vamos por acá Ok, por acá Sí, por aquí es Uy ¿Qué pasó? Se quedó ahí Se quedó Como que atracado En la madera A ver, a ver Por aquí Ah, por acá Ya Eso es Este es medio ¿Cómo se llama? Lo bueno es que no hay límite de tiempo en esta Solo te dice que no pierda salud Así que eso es bueno Lo malo es que es media Tediosa Por aquí Ajá Esto También hay los estandartes Que están por aquí Eh Lo chistoso es que Que hacen estandartes dentro de De un lugar todo destruido De toda la cosa Pero bueno Vamos a ver Con el golpe Ahí cayó el cuadro Ahora puedo volver a ser Claro Claro Clarín Bombín Eso Muy bien Vámonos entonces Eso Por aquí No 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 Si me caigo Esto me ayudará Es lo que no entiendo ¿Cómo es que te ayuda esto? Se supone que bajó Debe ser Si subes ahí Y te lanzas allá ¿No? Bueno Eh Vamos entonces Por ahí Libre Y Eso es Por acá Por los tubitos Eso Eso A ver Ahora ¿Por dónde subimos? Por acá Creo que es No 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por la virgen Creo que es una virgen ¿Qué te decías? ¿Qué te decías? Ajá Y de aquí Por acá Oye ¿Qué pasó? No se agarró Ah, mira, mira, mira Allá hay un cofre Ajá Vamos a ir por allá Eso es Ah no Era un estandarte Pensé que era un cofre Muy bien Ahora sí Ahora sí lo hago Eso Muy bien Muy bien Aunque sea No estás tan viejo Aunque sea no estás tan viejo Para allá Supongo ¿No? Porque no No veo No me acuerdo Eso es Debe ser acá el tubo Eso Para entrar ahí Eso Muy bien Muy bien Ahora tenemos que subir Por aquí Eso Vamos a saltar así Para No se llama No estar haciendo Tanta cosa Eso es Muy bien Estamos en otro punto De control Casi caí esto Eso es Eso es ¡Wow! 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 Eso es lo chévere de este juego Que sí Que se te mudan las cosas Y así tendría que haber más Pero no sé ¿Qué les pasó a los The Wizards? ¡Uff! ¡Uff! Como siempre Las fregan con sus bugs ¡Ja ja ja! Pero ya que sí le va a hacer ¡Ja ja ja! Eso Sube Sube ¡Uff! 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 ¿Qué pasó ahí? ¡Ja ja ja ja! ¡Uff! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Eso es! ¡Uff! ¡Uff! Ok Tranquilo ese Tranquilo ese No te me No te tropieces Por favor ¡Eso! ¡Eso! ¡Exacto que la madera cae ahí! Puede ser media ayuda Primeramente, si subes ahí, ¿cómo no se te va a caer la tabla por un lado? No sé. Es un medio raro. Es muy suertudo, sinceramente. Muy suertudo, sobre todo cuando va a decir estos lugares todos destruidos. Y se encuentran las dificultades facilitas. Magnífico. Tranquilo, pues ya se agarró de la máscara, ¿no? Oye, en medio de que se lajeó ahí, ¿no? ¿Sabes? No creo que sea por ahí. Me acuerdo que había cofres por acá. No estoy seguro dónde están, pero sé que hay cofres. Acá. No. No, no, no. Ahora vamos por allá. Cofres. Cofrecitos. Ah, no hay cofres. Bueno, sí hay cofres, pero no me acuerdo dónde están. Bueno, vamos a buscar la subida, que no me acuerdo tan bien dónde está. ¿Qué? Salta de ahí, ¿qué estás ahí? A ver. Ah, acá hay unos tubos, pero es para bajar. Por allá creo que había un cofre. Por aquí, por aquí. Ajá, ¿ves? Acá está. Eso es. Lo que tenemos que hacer es creo que va a hacer caer un candeladro de esos de allá arriba. Que son esos gigantescos que están allá arriba. Ese de allá. No, eso no va solo uno. Y va justo a chocar aquí y va a abrir la puerta. Porque no puedo poder abrirla. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? No, 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 cancela, cancela, no. Oh, ya. Ahí hay otros cofres, pero... Ahora, ¿cómo era esta cosa? No, no me acuerdo. Eh... Porque el contrapeso está ahí, pero... No sé, es medio raro. Porque supuestamente él puede apuntar ahí. Bueno, a ver... No sé, esto es para bajar. Eso no nos sirve. Ahí hay para hacer un salto de fe. ¿Por dónde se subía? Oye, ya me olvidé, ¿eh? Porque por aquí hemos bajado. ¿Qué es eso que suena? ¿Qué están cantando aquí? ¿Qué? ¿Qué? No, mira, hay otros cofres ahí adentro. ¿Aquí? Acá justo hay virotes de baleza. O sea, ¿cómo es posible que en un iglesia, un templo, hay espadas y esas cosas? Bueno, a ver. Ah, ya, tenemos que interactuar con la puerta. Ay, qué imbécil. Ok, está todo cerrada la puerta, entonces, y ve. ¿Cómo entro? No interactué con la puerta, no se me ocurrió, no sé por qué. Bueno, ahí está el contrapeso. Y yo creo que el contrapeso nos va a ayudar. Caramba, ¿por qué siempre me equivoco? No, no. No. ¿Por qué no lo está apuntando? Ah, ya. Ah, ahí es lo que sí. A ver. Entonces, con eso... Ah, mira, ahí está la puerta, ¿verdad? Ah, ahora sí. Ahora sí podemos entrar. Para eso servían estos tubitos. Para estar... Muy bien, vamos, entonces. Ahora sí podemos subir. ¿Pero qué es eso? Ah, no, no. Parece que podía agarrarlo ahí. Eso es. Sub, sub, ¿eh? No, 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 no. Por ahí no. Ah, no, no. Ok. Eso es. Muy bien. Ahora sí podemos ir por arriba. Y ahora debe ser por ahí. Ah, no, espera. Falta esto justo. Caramba, pero... Eso es. Muy bien. Rompimos un soporte. Ahora falta otro que está en el otro lado, si no me equivoco. Tengo que dar todo ese recorrido ahora. Sumar. Muy bien. Pero antes voy a agarrar acá las balas y esas cosas. Ajá. Virotes de ballesta, balas. Muy bien. Vamos, entonces. Eso es. Vamos por aquí. Esos templos antiguos también, ¿cómo son, no? Qué chévere. Eso es. Eso. Lo estoy haciendo bien así, para no caerme, porque si no... Qué mal. Mira los desastres que haces, pinches. Highway. Perfecto. Una forma de subir si cae. El perfecto. Y va a liberar el templo. Ok. ¿Para qué subí a ti? ¿Puede ser por algo? No, no. Ok. No, no sirve eso. No sirve de nada, creo. ¿Para qué está esta plataforma? No lo sé. Ah, espera. Claro, tengo que ir por ahí. Está bien. Sube, sube. Ah, por ahí quiere. Qué idiota. No, no, no me di cuenta. Ok. Vamos. Eso. 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 Bien. Vamos a la alta ira, ahorita. Está en una velocidad también. Oh, what the fuck. Tranquilo, tranquilo, ese hijo. Tranquilo. Oh, oh. Subir así por ese palo, así por el cuadradito del palo, uff. Es bien complicado. Y eso lo sé porque he visto a muchos de mis compañeros que practican parkour. Que, o sea, entrenan, ¿no? Y en los muros es fácil, pero, o sea, agarrarse así no creo que sea tan fácil. Oh, ok. Me da miedo. Espera, que no puedo. No puedo bajar, ¿no puedo ir a la izquierda? Ahí está, ahí está. Bueno, no te bugues, por favor. Ok. Tranquilo, tranquilo, no te lastigas. Eso es. Listo. Lo que nos falta recoger los cofres y ir a otro de Rómulo. Muy bien. ¿Qué? Vamos a ir a la puerta. Ahora sí, ya tenemos la llave. Oye, que ha sido bien larguito. Bien. Bien. Ya había hasta cuchillos, había ahí. Y nos vamos. Muy bien. Listo, 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 listo. Lo hicimos. Ahora solo nos falta recoger todos los cofres y ir a otra de Rómulo. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Ah, ahí está por la escalera, ¿ves? Espérate. ¿Dónde están los cofres? Acá hay un cofre. Pero también están poquitos ahí los cofres. A ver, 146, 172. Nada, que abuso. Muy bien, abramos. Le damos otra llave. Después de no sé cuánto tiempo, ¿eh? Eso es. A yo les voy. Eso. A ver, acá está otro cofre. Lo raro es por qué hay tantas calaveras y cosas así medio raro. Cráneos, ¿no? En las mesas. Como que no hubieran estado los... ¿Cómo se llaman? Los sacerdotes, sino los de Rómulo, ¿no? Los seguidores de Rómulo. Muy raro. Muy bien, con este creo que es el último. Listo. Creo que ya no nos falta nada. Hasta sacamos solo. Ah, ahí está otro. También creo que vamos a sacar los... Los otros estandartes. Así que, bueno. Ahí está. 486, casi 500, la línea de FF. Muy bien. Listo. A ver si hacemos otra. Vamos a ir rápido. Muy bien. Estamos terminando en 15 minutos. Tengo 10.000. Está muy bien. 100% de sincronización. También tengo que hacer las máquinas de guerra de Leonardo. Son importantes para sacar el paracaídas también. Porque si no, también es muy necesario siempre esas cosas. Muy bien. Salimos de aquí. Ahora vamos a ver en el mapa. Si encontramos otro. Cerca. Acá tenemos también que reclutar otro asesino. Acá está el otro. Bueno, iré yendo entonces. Yo lo voy a cortar. Y ya... ¿Cómo se llama? Nos veremos pues allá, ¿no? Así que iré yendo nomás para la... A la... A los seguidores de Rómulo. A la tumba de los seguidores de Rómulo. ¿Qué dice esa señora? Ayúdelo, ayúdelo, señor guardia. Uy, uy. Un chorro, un chorro, un chorro. Bueno, ya nos vemos entonces allá en la tumba. Nos vemos. Muy bien, ya llegamos. Después de haber reclutado también ahí lo que han visto en cámara rápida. Lo puse en cámara rápida. Todo lo que pasó. Y recluté poniendo un asesino, toda la cosa. Y listo, llegamos. Y a ver, vamos a ver qué tal nos va con esta. Espero hacerlo un poquito más rápido que la anterior. Porque la anterior la hicimos en 15 minutos. Más o menos. Así que espero que esta salga más o menos en unos 10. Estoy paciente, yo creo. Oye, oye. Tranquilo con el esqueleto, güey. Qué abusivo, güey. Muy bien. ¿Qué dice? Logos entre los muertos. Encuentra la guarida de los seguidores de Rómulo. Completa la memoria en 8 minutos. Ok. Corre, 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 corre. Sí me acuerdo de eso un poco. Espero que no fallar. Es en 8 minutos. Así que... Vamos, rapísimo, rapísimo. Voy a poner la espada por si acaso. Creo que había cofres y cosas. Pero esta vez me los voy a pasar. Solo por hacerlo lo más rápido posible. Eso, eso, sube, sube. Eso. ¿Has visto, has visto? Ya saben que puedes saltar así. Ahora, la cosa es seguir las antorchas. Fíjense en las antorchas que estén encendidas. Si están encendidas significa que es por ahí el camino. Por lo... Por si es que no sabía. Pero sí es la cosa. El que sigan las antorchas encendidas. Ahí te pasa por ahí uno de esos seguidores de Rómulo corriendo. Como tipo fantasma. Eso es, subimos. Ahí está, tubito loco. Tubito loco, muy bien. Eso. ¿Ves? Las reds están abiertas. Todas esas cosas. Interesantes, importantes. Para saber por dónde tienes que ir. Vamos para arriba. Eso es. Qué pro, qué pro. No sigo, no paro, no paro. Eso es. Eso es. Eso. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Eso. Eso. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre a la derecha. Miren siempre las antorchas. Ahí pasó el derrachado. Ven acá. Ven acá. ¿Dónde estás? Te podía alcanzar, pero... Se fue. Uy, 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 uy. Vamos, avanza. Eso es. Me había atracado. Ahí no sé cómo le di el salto. Eso es. Eso. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Oh, corre, corre. No saltes. Corre. Corre como loco. Uh. Esa caída estuvo un poco dura. Pero está bien ahí. Ok, ya llegué. ¿Ves? Esta parte de acá que es ya donde me empiezan a atacar. Si no me equivoco. Estoy spoileando ahí. A los que no conocen. Pero acá creo que te atacan. Si no me equivoco. Más abajo. Te lanzas la antorcha para ver hasta dónde más o menos llega. El truquito es lanzarse así de frente. Soltarse y agarrarse. Soltarse y agarrarse. Si te sueltas una de más de... Te vas hasta abajo. Así que... Uh. 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 Uy, uno más. ¿Sabes? Eso. ¿Ves? ¿Has visto? Así de simple, así de fácil. Todavía podía saltarme y agarrarme a la primera, pero por si acaso la hice así nomás. En un cofre, pero lo voy a pasar. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. El negro de Vector de Víctor. Sí, negro. ¿Qué pedo con el esqueleto? Se movió, ¿no? Muy raro. Ahí está. Acá es donde están estos desgraciados. Allá arriba. Sacando las gemas, creo. Hay otro estandarte ahí. Este también es de pasado. Creo que lo puedo agarrar. Ya están sacando las joyas ahí de los templos. Estoy buscando a quienes guían a los seguidores de Rómulo. Oh, fuck. Oh, shit. ¡Mierda! Sube, sube, lobito. Sube. Ustedes, igual yo ni uso cuerdas. No tengo la animación. Así que, morruces. Muy bien. Subimos. ¿Eso? 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 Vamos, vamos. Eso es. Acá es donde ya uno se demora más porque acá va lento. Hay que hacerlo lo más rápido posible salir de acá. Eso es. Ay, casi me voy. Al suelo tenía que repetir eso. Eso es. Eso es. Destruyendo ahí todo. Vamos, ya. Deja de ver eso. Perfecto. Una forma de subirse. Sí, ya, 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 ya. Avanza. Vamos. No, no. Ah. Bueno. Ahora sí sirvió lo que hiciste. La estupidez que hiciste ahora sí me va a servir. Calabillo usado. Me fui muy en diagonal, parece. Eso es. Ahora sí. Eso es. Subimos por aquí. Si no tienes la habilidad esa, creo, de agarrarte así. Bueno, tienes que rodear, ¿no? Y te amores más. ¡Uff! Eso. Ese poder de brazos, brazos de hierro. De brazos como los de Iron Man. Tiene este de allá. De metal. Todo. Una armadura de metal total. Tiene esto. Por eso no se le rompen cuando cae a tremenda altura y se agarra de una cornisa tan chiquita. Es demasiado prueba. Y todo lo se hace así. Uy. No, por ahí no. Por acá. Corre, corre, corre. Porque si vas por otro lado, creo que vas dando vueltas y vueltas. Hay como un beso. Ay. No, no. ¿Qué haces eso? Muy bien. Llegamos a la parte complicadita. Donde nos van a empezar a atacar los desgraciados. Lo bueno es que me pueden quitar vida. Pero la cosa es que no me quiten vida. Ja, 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 ja. X, D. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hola. Escúchanos, Romulo. ¿Qué debemos hacer con este intruso? Hacen el pete. Hacen el pete. No escuchéis. Son los Borgia quienes hablan por él. No vuestro Dios. Nada. Seco. Seco. Ok. Listo. Suficiente. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. No, no, no. Ay. Maldito. Ok. Había una escalera. No me di cuenta. Pero mejor. Sube, 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 sube. ¿Qué? ¿En serio? Se cayó. Sube, sube, sube. ¿Cómo que criminal? Ustedes son los criminales, ¿no? ¿Qué roban ahí? Criminal, me dicen. Ahí está la puerta. Corre, 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 corre. Uy, frenó, frenó. Caramba, dice, ¿qué haces? Vámonos. Eso es. Chao. No podemos seguir. Ven. Uno de los túneles nos llevará hasta él. Muy bien, llegué. Voy a agarrar este cofre antes de que se termine el tiempo. Uf, listo. Creo que esa es la llave número 2. Ahí creo que salen los números, no me acuerdo. Números en romanos, claro. Muy bien, lo hicimos. Vamos a agarrar así los cofres que están acá. Vamos a ver. A ver... Bueno, tiene buena cantidad de dinero. Ahí está, ese sí termina buena. Este solo es poquito. Por acá, porque no hay nada, creo. Bueno, ya está todo, creo. A ver, sí. Bueno, vámonos. Ya después yo lo completaré el 100%. No sé, no creo tampoco, pero... Porque ya saben que falta un montón de los Assassin's Creed que faltan, ¿no? Como revelaciones y todo lo demás. Muy bien, ¿ves? Con 100% completado ahí en 8 minutos. Creo que lo hicimos en menos, capaz. No, no me di cuenta. Y bueno, hasta aquí entonces lo voy a dejar. En el próximo video ya seguiré con las misiones. Tal vez, si es que me queda tiempo, hago otra de Rómulo. O si no, en el próximo, próximo video hago de Rómulo. De las tumbas de Rómulo. Y listo. Bueno. Muy bien, así que hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Brotherhood. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Cerrando ahí las alcantarillas para que no salgan las tortugas ninja. Y pongo aquí... No salgan, no salgan, no. Tortugas ninja. Caguabonga. Nos vemos. Chao.